¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, Nelson. ¿Cómo estamos? Esta tarde, ¿eh? Linda tarde. Hermosa tarde. El clima, el clima, lo único que... Una tarde peronista, perdón, mileísta ahora, ¿no? Claro, no es esto, Nelson. Una tarde liberal. Perdón, presidente electo, nos quedó todavía la rémola, claro, una tarde... Una tarde libertaria. O sea, digamos, no hay ningún problema. Puede ser peronista, radical, liberal, socialista. Bueno, qué abonado, o sea, depende cómo se auto-perciba políticamente cada uno. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué amplitud. ¿Por qué estás así con la mirada así, presidente? Dijeron que, me dijo el jefe, que es como mirada de poder. De poder, ah. No, espera, hoy va a estar con... Pero vio presidente lo que dijo Carlos Pañi. Dice que un hombre como un presidente no puede andar llevando cosas en la mano. Claro, es cierto. Eso ya tiene que tener quien le lleve los adiós. Claro. La agenda y, bueno, y... Claro, claro, claro. Y los lentes, sí. Hoy va a estar con... En A Dos Voces con Marcelo y con Edgardo. Marcelo, ¿cómo estás preparado para la entrevista? Estas no son manos porosas como las de otros políticos. ¡Opa! Precisamente, precisamente. Qué picante. Marcelo, ¿cómo estamos para la entrevista hoy? Hoy estamos con todo, con Edgardo Alfano, como siempre, A Dos Voces. Sí, sí, sí. Vamos a... ¿Cómo es la estrategia, claro? Otra vez. Y ahora... Ya estuvo en todos lados. Sí, claro. ¿Qué podemos hacer, güey? Claro, Willy, vos también, Willy. No entiendo. No, no, queda otra. ¿Qué querés que haga? Otro debate vamos a arrancar. ¿Qué querés que lleve a juez? ¿Qué querés que lleve a Luisito? No. Le vamos a preguntar. A Marito Negri. Claro, claro. Le vamos a preguntar. Ya estuvieron la semana pasada, pero se figura repetida en todo. Claro, Willy, déjalo. Ya hay unos cuantos que caducaron. Claro, claro, sí, claro. Julio Bárbaro, bueno, guardamos. Sí, lo guardamos. Julio puede ser la pata peronista. Por favor, no se olviden de mí, ¿eh? Julio, la pata peronista. El Inacom siempre está. El Inacom siempre está. Denme algún carguito. Siempre fui libertario. El tema es cómo pegar la pirueta ahora, Julio. No, bueno, fue el que explicó lo que hizo Perón después del 50. Claro, claro, claro. Lo que tuvo que arreglar con la estándar hoy. Claro, todo eso. Por eso. Lo fundamental ahora es quién va a presidir la Cámara de Diputados. Si va a ser Cristian Ritonto o Lorenzo Randazzo. Sí, yo creo que lo arreglen a las trompadas. Totalmente, claro, claro. Como buenos peronistas. Sí, claro. O Tucumanacio Olimpio. No, bueno. Cristian a las trompadas. Totalmente, Cristian. Y entramos con Floro, el que le hace saltar primero los chocolates. Claro, Ritondo, dos peronistas libertarios. Claro, claro. Siempre. Esta es la primera hora. Usted siempre fue libertario. Siempre fui del club de la motosierra. Sí, ahí en Lugano. Todos libertarios, Cristian. Tenemos que confirmar el ministro de Economía. Claro, eso va a ser el fin. Según lo que Mauricio Macri le pide, por favor, que sea Turzenegger, Tonto Caputo también. No, Tonto Caputo lo sea. Pero, Marcelo, ¿cómo vas a salir a sacarle ese título? Porque Mirey lo quiere retener, no quiere... La vas a pasteler un rato. No, por si o por no que estamos midiendo, Mirey. Así. Tira el nombre, pues. Tira el nombre. Por lo menos que te lo tire para la columna del viernes. Claro, claro. O que descarte, ¿no? Está descartado Caputo. Sí, claro. Un dólar que está ya en 1080. Claro, claro. Y sí, se veía, se veía. ¿Y tenés data de masa, Marcelo? Sí, claro. No, ya no me llega nada. No, no, tampoco te interesa mucho saber, ¿no? Tampoco te interesa mucho. Ya de golpe las comunicaciones, de golpe los WhatsApp. Espera, espera, bueno, escúchame, Marcelo. Ya no te mandan nada. Pero vos tampoco le mandas mucho, ya decía, ¿a quién le interesa, no? Pero ninguna putea de masa, no sé a... No, más allá después de esto, no puede putear a nadie. Vas a pegar en el piso. Al contrario, lo que hay es putear hacia él. Hacia él. Sí, bueno, ahora todo. Que le siente, mamita. Se escuchó a Cristina Kirchner. Uy, a ver. Qué cantidad de factura que... Se escuchó a Cristina de Kirchner. ¿Vieron que era aguado al final? Sí. Pedazo de pelotudo. A ver, pero... Innecesario ese pedazo de pelotudo. Enof. Enofes. Bueno, que vos lo tenés son únicos. Bueno, Cristina... Y después no quiero transcribir la putea de aguado, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál fue? No, larguísimo. No, no sea malo, no sea malo, Marcelo. No, pero si Cristina... ¿Qué le dijo, Cristina? Quédate tranquilo. Sí, quédate tranquilo. Yo, senador. Entramos ahí, al senador. Ahora, el que tenía una cara devastada es el gato silvestre. Hoy lo subieron en Radio 10, en la página Radio 10. Se vio una foto del gato devastadísimo. Pero, ¿cómo no voy a estar devastado? Mirá. Y ahora van a poder... Una zapatilla, mirá lo que vale. Ciento cuarenta y cinco mil... Con masa, con masa, con masa. Ya empezó la era mi ley. No, no, con masa. No, no, con masa. Ahora van a hacer periodismo, gato. Ahí está. Mirá los aumentos. Tremendo. Tugo. Todo. Arriba de un cuarenta y cinco por ciento. Pero, ¿cómo? Gato, ¿tugo? Una inflación desatada. Haga algo, presidente, mi ley. Pero, ¿cómo? Descubriste la inflación. Tenemos, como dijo Marcelo recién, no tenemos la certeza del ministro de Economía. Mirá, mirá cómo van a coincidir, mirá. Vuelve el clásico. Se cierra, se cierra la grieta. Certeza al mercado. El mercado ya está contratando. Necesita... Extraordinar. Muy bien. Ya certeza. Lo peor que nunca es... Tengo que saber quién es el hombre o, en su defecto, la mujer que va a manejar los destinos del Palacio de Hacienda. Pero, escucháme, ¿lo vas a hacer? Gato, no llego al programa tuyo. Sé que me invitaron ahí, pero no llego. Ahora están invitando. ¿Te invitaron, Willy? No, no, no. ¿A él y a Roberto Cachanó? No, no, no. Me muero, me muero, me muero. Están jugando a fondo. Perdón, está hablando la vicepresidenta electa. A ver, a ver, a ver. Atención, atención. Último momento. A ver, a ver. A ver si podemos captar alguno de los micrófonos, ¿sí? Sí, señor. Veamos, ¿eh? Acaba de terminar el ruido. El que terminó fue un corto. Sí, 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 vamos a ver. No, ahorita, menos de una hora. A ver, ahí podemos escucharla. ...de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino. No pueden estar en la charla. Sí, fue una charla amable. No nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos conocernos, hablar de las cuestiones que hay por delante. ¿Hubo fotos, Victoria? No, no hubo fotos, pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde la libertad de avanza y de la gestión saliente una transición ordenada en el poder legislativo. ¿Cómo va a ser concretamente esta transición, Victoria? ¿Cómo va a ser concretamente esta transición? ¿Cuáles son los temas que tienen que abordar entre ambas? Bueno, tenemos la asunción de los nuevos senadores en una semana, luego la asamblea del 10 de diciembre y por supuesto la designación de las nuevas autoridades, así que hay mucho por hacer hasta el 10 de diciembre. Todavía no lo hemos determinado, pero esa es una prerrogativa que tiene el presidente Milley. Villaruel, usted va a encabezar un Senado, también diputado, pero hablo del Senado, sin mayoría suficiente como para aprobar la mayoría de los proyectos que plantea Javier Milley y ustedes. ¿Cómo van a ser? ¿Cuál va a ser el futuro del espacio oficialista que nos cuenta esta necesidad de consensuar? Vamos a hablar con todos los espacios y vamos a trabajar intensamente por sacar las leyes que permitan que el pueblo argentino salga de esta situación tan acuciante que está viviendo. Así que vamos a estar trabajando muy intensamente todo el verano. ¿Usted se va a encargar del área de defensa? ¿Pero básicamente usted se va a dedicar solamente al Senado de la Nación o también va a tener responsabilidad en alguna otra área? Bueno, hoy la verdad que la reunión y lo importante de hoy es la conversación con la vicepresidente de la Nación, así que no querría simplemente quitarle la centralidad a algo que es un acto, que es una reunión histórica para todos los argentinos. Así que, muchas gracias. Bueno, hasta acá la escuchábamos. José, reunión... Perfecto, fantástico. Bueno, definición de reunión cordial, como se la veía sonriente. En la Argentina, en otros países esto no llama la atención, la reunión cordial. Hoy en la Argentina es un hecho extraordinario. Nelson, y como todos los días a las 6 de la tarde ya salió el nuevo comunicado de la oficina del presidente electo de la República Argentina, en el que cuenta lo que hizo durante todo el día, que habló con Biden, que le agradeció por la gestión que hizo para la liberación de los rehenes que había tomado el grupo terrorista Jamás, la conversión con Zelensky, la conversión con la presidenta del Perú, Dina Boluart. Todo un dato lo de Zelensky. Sí, exactamente. Un dato importante en política exterior. Muy, muy importante. Así casi diría yo el dato del día. Sí, sí. Previsible, pero... Y que le propuso que Argentina sea sede de una cumbre entre Ucrania y América Latina. Totalmente. Y también la conversación con el canciller James Cameron, el canciller británico, quien le sumó las felicitaciones por su victoria. Nelson, y el cierra hablando de esto que decíamos nosotros. ¿Cuándo mi ley va a poner un paréntesis a la cantidad de entrevistas que está dando, digo, para no llegar agotada a su figura, a la asunción? Porque dice, en las próximas horas el presidente electo estará abocado a diferentes entrevistas periodísticas pautadas con antelación. Hay que ver si a partir de ahora sigue pautando entrevistas o si toma el consejo que le dieron de aflojar un poco. Va a terminar, presidente, como la selección de Bielsa, fundido. Va a llegar fundido a la asunción. Claro, sin duda. Es así, ¿no? Va a llegar fundido, Javier. Parece la selección de Bielsa. Sí, sí. Hay muchas cosas por hacer, Willy. Totalmente. Nelson, y hay comunicado de Cristina también. Datos para tener en cuenta. ¿No querés el Ministerio de Economía, Willy? Sí, sí. ¿El Ministerio de Economía? No, 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 Javier. Me tengo que ir de vacaciones yo, Javier. No puedo agarrarnos. Escuchen, Cristina, según el comunicado que da su gente, le transmitió a Villarruel que, al asumir la gestión del Senado, se recibió con una deuda con la obra social del personal legislativo con 390 millones de pesos de déficit mensual. Y que luego del proceso de saneamiento y mejoras en la gestión, se logró un superávit equivalente a 5 meses de prestaciones. Pero le hubiéramos dado el Banco Central a Cristina. Claro, claro, sí. No nos avivamos. No nos avivamos. Si hubiéramos, pero che, mirá, Alberto. Increíblemente liberal, ¿eh? Totalmente. Javier, por ahí le podés encontrar algo. Después dice que... Secretaria de Hacienda, por ejemplo. La nómina del Senado actualmente cuenta con una plantilla de 400 empleos menos que la gestión anterior. Mirá, mirá. Cristina dice que ajustó. Mirá. Que echó gente. Nadie lo vio. Que echó gente. Ahí tenés al Ministro de Economía. Nadie lo vio, sí. Pasó la motosierra, digamos, o sea. Pasó la motosierra, ¿verdad? Totalmente, sí. Ahora ya todo. Y que también realizó... Pero digamos, o sea, qué raro que esas 400 personas no las vi cortando calles. Sí, totalmente, efectivamente. Y llorando los medios. Te iba a decir eso. Te iba a decir eso. Sí. Tremendo. Bueno, Carlos, el chiste final con todo esto. Sí, dale, ¿eh? Qué locura. Qué locura todo, ¿no? Después de esto es difícil encontrar un chiste atrapado. Totalmente. Un chiste mejor. Ya, después de esto... No, no, no. ¿Dónde pasó esto? Mamita. Qué lindo. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, muy inteligente en no sacarse la foto. Claro, claro, claro. Viendo la cantidad de memes que hubo ayer con la foto de Alberto Fernández y Millet. Cómo maneja información, Carlos. Totalmente, Carlos. No se sacó la foto. Conoce todo. Para evitar todo eso. Para evitar si la tenía que abrazar. Claro, claro, claro. Muy bien, ¿no? Inteligente. Viste que las mujeres también. Sí. Tienen lo suyo. Compiten entre ellas. Claro, claro. Acá me pide Caro Alfonso, me dice, por favor, un saludo a Batí de Wilde. Te espera cada tarde, lo haces llorar de la risa. Bueno, un gran saludo. Batí. Batí, vamos. Bueno, un gran abrazo también para Carlos Gallardo, para Paola Tarifa, Gabriel Ricaldone también. Bien, bien. Pide que por favor lo cuente Santiago Cobal. Bueno, dale, Santiago. Qué éxito, Santiago. Qué éxito. Bueno, bueno, bueno. Esa fuerza. Bueno, bueno. Bajemos un cambio. Cómo no, muy bien, muy bien, Santiago. Gabriel, te lo dedico. Gracias por pensar en mí. Qué lindo. ¿Eh? Un tipo estaba orinando en un baño público. Mirá, qué linda imagen. Y al lado se pone a orinar, al lado de él, un señor de baja estatura. Mirá, detalla baja. Que no dejaba de mirarlo. Sí. Y le hacía ojitos. El tipo le dice, ¿eh? ¿Qué me haces ojitos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Y el chiquito le dice, no, no te hago ojitos. Es que me estás salpicando la cara. No. 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 No.